Ya no tengo cucarachas en mi casa, ni ácaros, ni moscas. Este preparado casero también es dos en uno, porque también mantiene mi casa perfumada a las 24 horas. Para empezar, en un recipiente añadiremos media taza de vinagre blanco, media taza de alcohol al 70%, una tacita de aromatizante para pisos, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita pequeña de jabón líquido, unas cuantas gotitas de aceite para bebé y mezclamos. Por último, agregamos una taza de agua y volvemos a mezclar. Con ayuda de un embudo, llevamos esta mezcla a un recipiente con atomizador y agregamos un poco de anís estrella. Esto lo vamos a dejar reposar por 20 minutos. Con rociar esto en mi casa, ya no tengo más cucarachas, ni moscas, ni mosquitos, ni tampoco chinches. Esto es excelente para limpiar cualquier superficie de la casa. Esto quitará todo el polvo y la suciedad. Espero que este truco te haya gustado. Hasta aquí el video de hoy. Dios les bendiga a todos.